Pistas de OK John similares part 1 Conocerte, conocerte, y esto es para siempre Estás dura, suben la temperatura Besar tu labio y hacer mi cura Ese útero, ese pura locura Grave pasión se... La gallina, el lobo Tiene algo explosivo Esa mujer es falla No quiere que me vaya Con sus piernas me amarra Y no voy a soltarla Esa mujer es fuego Camina y rompe el suelo No sabe lo que es freno Te dije que ella es fuego ¡Suécala! 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 Ayer me besaste y no pude esperar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ya borró casé No... 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 Sniper Pilyno Mundo Gracias.